Otro intento, triple, ahora sí, triple, para abrir el marcador. Y le ha leído el telegrama a Holatz, a punto de robarle el balón a Felicio, el triple es de Renfro, triple. ¡Qué manera de subsanar! Costa, Nian, se ha llevado la chapa de Kassibabu, espectacular, suena la bocina. Treinta y seis, veinticuatro, casi en los últimos tres minutos, el lanzamiento es de Lukmey, triple, de Lukmey. Sergi Quintena, la defensa de Lluís Costa, pasa el bloqueo por detrás, la oportunidad de colarse hasta la cocina y canasta. Holatz, ahora el lanzamiento de tres de Bamford, se queda cortito, el rebote para Hupp, canasta de Eisenhupp. Seis, cuatro, cinco, ocho, ese balón por arriba para Nian, que es canasta y falta personal. Pues trabajazo de Petit Nian, eh, diez puntos en trece minutos, cuatro rebotes y ahí ganándose un poquito al público, ¿no? Con esa, levantando manos. Se ha llevado el tapón de Nian. Madre mía. Tantos siete, uno, cinco, nueve. Brople. El lanzamiento es de tres, triple. Ganastón de Brople, primero, ¿no?, del partido para él. Complicadísima, se termina con ese lanzamiento de Jacobo Díaz, el partido en Granada, con la victoria del equipo de este hombre, de Pablo Pín, ante el de Belcomersic, ante el Río Breogán, por diez puntos. Cobirán Granada, ochenta. Río Breogán, setenta. Río Breogán, setenta.